El informe global combina y plantea como elemento principal dentro de su mensaje la necesidad de integrar la sostenibilidad y la equidad como elementos fundamentales en una política de desarrollo humano. Son uno y el otro, son parte de la misma estrategia. La región de América Latina es que se destaca la tendencia reciente de reducción de los niveles de desigualdad, sobre todo de ingresos, en países de la región, destacando por ejemplo el caso de Brasil, como una experiencia reciente donde la desigualdad ha venido cayendo. Entonces, lo que nosotros planteamos aquí es que la región debe tener políticas que engranen tanto el tema de la desigualdad y los avances en materia de desigualdad con políticas que toquen el tema de sostenibilidad y sostenibilidad ambiental en un entorno y en un marco de referencia global. Y en ese entorno y en marco de referencia global es importante que la región participe de una manera mucho más activa en todas las discusiones que se están haciendo. La América Latina en ese sentido se destaca en algunos elementos positivos, por ejemplo, como el caso de la experiencia de Costa Rica, un país que ha sido capaz de combinar estrategias de desarrollo con niveles importantes en materia de desarrollo humano, con niveles, logros importantes en materia de equidad y un tratamiento, si se quiere, bien avanzado en materia de sostenibilidad ambiental. Esto en un marco de referencia global, donde se comparan con otros países y otras regiones. Entonces es un elemento importante destacar la existencia de un país latinoamericano dentro del grupo de experiencias positivas que se destaca en nuestro reporte. Otra noticia importante en este reporte para la región de América Latina es que se destaca la tendencia reciente de reducción de los niveles de desigualdad, sobre todo de ingreso, en países de la región, destacando, por ejemplo, el caso de Brasil, como una experiencia reciente donde la desigualdad ha venido cayendo. En esa materia es muy importante para la región porque, si bien hay algunos países que han estado reduciendo la desigualdad, es un elemento donde la región lamentablemente se destaca por ser una de las regiones que en materia de ingresos es la región que tiene mayor desigualdad a nivel del mundo y cuando nosotros vemos nuestro indicador de desarrollo humano ajustado por desigualdad, sigue siendo una de las más altas. Entonces, lo que nosotros planteamos aquí es que la región debe, ¿verdad?, tener políticas que engranen tanto el tema de la desigualdad y los avances en materia de desigualdad con políticas que toquen el tema de sostenibilidad, sostenibilidad ambiental en un entorno y en un marco de referencia global. Y en ese entorno y en marco de referencia global es importante que la región participe de una manera mucho más activa en todas las discusiones que se están haciendo, que la región internalice la relevancia y las amenazas que puede representar para los avances que se están logrando en materia de desarrollo humano, es que no se tomen medidas significativas tanto a nivel global como a nivel de las políticas de cada uno de los países, tanto en el ámbito de la sostenibilidad como la desigualdad.